¡Hola a todos! Soy teacher Claudia y en este video te voy a mostrar 20 de los verbos más comunes en el idioma inglés. Vamos a iniciar con, we are going to start with, what is a verb? ¿Qué es un verbo? Recordemos que un verbo es una palabra que indica una acción que realiza un sujeto, por ejemplo cantar, escribir, leer. En español estamos acostumbrados a que estos verbos terminen siempre en ar, er, ir, pero en inglés no, y aquí te vas a dar cuenta. We are going to start with, vamos a iniciar con, ofend, ofender, o, deber, overcome, superar o vencer, overtake, sobrepasar, own, poseer o tener, pack, empacar, pause, pausar, aquí en esta palabra la U no suena tanto, pause, place, colocar, please, satisfacer o complacer, polish, pulir, possess, poseer, pinch, pellizcar, prove, probar, propose, proponer, pretend, pretender, pump, bombear, aquí la P suena muy poquito al final pero tenemos que mencionarla. Pump, qualify, calificar, resist, resistir, record, grabar o registrar, and the last one, y por último, reflect, reflejar. Espero que este video te haya ayudado y que puedas seguir practicando en casa. See you later!